Gracias por continuar con nosotros, entramos ya al bloque de información. Como se vuelve preciso, hacer un resumen de los hechos de seguridad que se vivieron este fin de semana. Y uno que llamó bastante la atención fue un asesinato el sábado en el Centro Comercial HIV, que está prácticamente en López Mateos con Campestre. Alejandro Sandoval está con nosotros para compartirnos la información. Alex tuvo otra vez más o menos movida la violencia en León. ¿Qué ocurrió el sábado en el HIV? Buenas tardes, Javier. Todo el auditorio también. Fíjate que fue más o menos pasada las 2 de la tarde cuando se registra un ataque en el estacionamiento de este Centro Comercial. La persona que es privada de la vida no es de esta ciudad, es originario de Aguascalientes. Es identificado como Javier de 33 años. Y él se dice que, bueno, él iba con su esposa y tres hijos. Todos acababan de salir del centro comercial cuando personas en una camioneta llegan y abren fuego contra él. De momento fue todo lo que se informó debido a que se desconocía las actividades de esta persona. Y resulta pues que conforme avanzan las investigaciones, en este caso pues el personal de la Procuraduría de Justicia del Estado ha establecido que esta persona se quedó de ver con personas también de otro estado diferente, es decir, también personas de fuera. Se quedaron de ver aquí en la ciudad de León a realizar un negocio. Esto que te estoy comentando lo señala la esposa de la persona fallecida, que pues establece a grandes rasgos que habían venido a pasar el fin de semana a León, pero principalmente por un negocio que iba a hacer su esposo y con personas también que no eran de esta ciudad, sino con personas también de otra entidad federativa. Y sobre la actividad que desempeñaba esta persona, se dice que era comerciante, pero aquí hay un dato, no sé cómo llamarlo, porque bueno, dicen que era vendedor de chácharas. Sí, o cosas usadas, compraventa, no sé, pero sí era como chacharero, esa es la, como declaró la esposa a la actividad que se dedicaba Javier de 33 años. Y bueno, pues es lo que surgió, fue un ataque con armas de grueso calibre y se dice que los agresores escaparon en dos vehículos. Y también un dato, digamos, relevante es de que esta persona, la persona fallecida llegó a un auto de lujo, una cura de la Honda de modelo reciente. Es un auto de mucho valor, pues. Y esto es lo que ocurre el sábado, Javier, en la tarde, en el asesinato de esta persona, lo que nos dijeron en el Ministerio Público, es de que están investigando, pues, el trato que tenía o que tendría esta persona con quienes se quedó de ver aquí en la ciudad de León y, pues, de ahí partir, ¿no?, para ver cuáles fueron los motivos o las causas que originaron este crimen, ¿no?, este asesinato. Igualmente van a pedir información o colaboración a las autoridades del Estado de Aguascalientes, pues, para saber qué actividades realizaba esta persona y no se ha informado hasta el momento si contaba con algún antecedente penal. Sin embargo, es motivo de la investigación, ¿no? Se ha también guardado reserva en algunos datos, pero, pues, a grandes rasgos fue lo que ocurre en este caso, ¿no? ¿Descartaron por completo la mecánica del asalto? Sí, está descartado el asalto. Se ha hablado también de ahí. El asunto es de que hay, pues, la mayor certeza de que fue un ataque directo, que ya era un asunto directamente contra él, que no se trató, pues, de algún asalto o algún otro móvil que pudo haberse pensado en un momento, ¿no? Pero sí fue la situación que ocurrió, que fue un ataque directo en este centro comercial contra una persona que no era de esta ciudad, una persona que venía a esta ciudad a hacer tratos también con personas que no eran de esta ciudad cuando ocurre este ataque, ¿no? Y la causa de la muerte fue por heridas producidas por proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo. Entonces, pues, es lo que pasó ahí, Javier. Muy bien, pues, esto no fue lo único. Ayer hubo momentos también de mucha tensión en Chapalita. Sí, así es. ¿Qué pasó ahí? En Chapalita también se registra un ataque armado. Esto fue en la tarde, la tarde de ayer. Y se dice, pues, que se encontraban tres personas en un domicilio. Esto es, ellos son Javier, Marlon y Emanuel. Al parecer son o están vinculados a una banda conocida como Los Británicos, que, digamos, está en esta zona de la ciudad, en Chapalita. Y, bueno, aquí llega un grupo de personas armadas, ingresan al domicilio, esto en la calle Sonora, ingresan al domicilio y realizan múltiples disparos de arma de fuego, privando de la vida a Javier, de 33 años, y resultan lesionados Marlon, de 30 años, y Emanuel, de 23. Y esto ocurre, pues, aquí en esta colonia Chapalita, pues, que por años, pues, ha sido, digamos, que un foco importante de atención para las autoridades en materia de seguridad. Y donde se dice que se realizan algunas actividades delictivas. Esto, pues, es materia de investigación para las autoridades. Pero, pues, se registra este ataque también directo contra estas personas en la colonia Chapalita. Lo que nos dicen ahí en el Ministerio Público es de que esta persona fallecida, Francisco Javier, alias El Paco, de 33 años, se dedicaba a ser pintor, mientras que Marlon, empleado, y están investigando qué actividades tendría Emanuel, que resultó lesionado. Y, déjame comentarte que aquí se señala que quienes hacen este ataque, quienes cometen esta agresión, utilizan dos tipos de armas diferentes, dado que encuentran casquillos, precisamente, de dos calibres diferentes. Y eso, pues, hace pensar que al menos fueron dos armas las que se ocuparon para cometer este crimen. Algunos vecinos señalaban que eran armas largas las que emplearon estos sujetos. Y, pues, esto será materia de investigación por parte de las autoridades, establecer, pues, tanto la mecánica y el móvil, Javier, sobre lo que ocurrió aquí en Chapalita. Correcto. Y, pues, bueno, hoy cerramos la desafortunada cuenta con otra ejecución más. Sí, fíjate que obedecen patrones similares en cuanto a la mecánica de los crímenes. Hoy, en las primeras horas de este lunes, se registra un ataque en una gasolinera que está en la colonia Santa María del Granjeno, en Torreslanda y Océano Atlántico, donde se encontraban unas personas. Ahí está la gasolinera, pero a un costado está como una farmacia. Entonces, se dice que un grupo de personas llegaron ahí, empezaron, algunos compraron café. Y resulta, pues, que cuando estaban platicando allá afuera de este establecimiento, llegan personas en un vehículo, se habla de tres personas, quienes sorprenden a las personas, pues, que estaban ahí tomando café. Y, bueno, se da este ataque también directo, donde pierde la vida una persona identificada como Jorge Armando, alias El Chompo, de 35 años, a quien se le conoce, pues, como instalador de Tabla Roca. Y resultan dos personas lesionadas, que es Julio Enrique, de 25 años, y Jorge, de 54. Y se habla de que sujetos, tres sujetos, llegaron sorprendiendo a estas personas y realizando, pues, la ejecución de Jorge Armando y las lesiones a Julio Enrique y a Jorge, de 54. Esto ocurre, como te digo, apenas las primeras horas de hoy. Y no hubo, en ninguno de los casos que hemos referido, ha habido personas detenidas. En todos los casos, pues, las personas responsables huyeron. Y es materia, pues, de investigación. Pues, establecer en base a los peritajes en balística, en criminalística, incluso con el tipo de arma empleado, o al menos los casquillos percutidos ahí localizados, dejan una marca que podría vincularlos en algún momento con los crímenes que hemos estado hablando, con algunos anteriores. Pero, pues, esto es materia de investigación. Y, pues, vamos a esperar a que nos informa, en este caso, el Ministerio Público, ¿no?, sobre los avances. Pero, de momento, es lo que hay. Son tres ataques ocurridos en horas aquí en la Ciudad de León, con, pues, víctimas mortales, también lesionados. Entonces, es una situación complicada que sigue generándose aquí en el municipio, Javier. Digo, sigue una tendencia de prácticamente un homicidio, una ejecución. Ya tendríamos que hacer la acotación cada vez que hacemos el reporte. Porque de homicidio, pues, se deriva lo que es la ejecución y prácticamente se está promediando una diaria en León. Es decir, esta escalada de violencia, pues, todavía se mantiene. Se ha prolongado. Se hablaba de los primeros tres meses del año. Pues, prácticamente la tendencia continúa. Donde quizás haces un poco, ¿no?, es en San Francisco del Rincón. Sí, sí, sí. Mira, el último reporte que tenemos de lo de San Francisco es, recordarás que fue la detención del Carpio, quien fue vinculado, pues, por las autoridades por el ataque en un camión tipo turismo donde mueren tres personas. A esta persona la detienen entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. Y la referencia que tenemos es que ya ha sido vinculado a proceso penal formal, pues, para que respondan, ¿no?, por esta acusación. Y también del Ministerio Público que integre la investigación correspondiente, pues, para que se dé este asunto. Pero al menos el fin de semana no hubo alguna referencia de algún hecho grave, pues, ahí en los municipios del Rincón, Javier. Correcto. Bueno, el foco rojo sigue siendo león y eso hay que seguirlo documentando. La situación de los policías ya comienza también a, como nos comentaba Edi Domínguez al inicio del programa, ya comienza también a hacer crisis, los ataques directos contra los agentes policiales. Prácticamente ya se vive, se vivió una oleada, un agente baleado en Salamanca está lesionado grave. Este, el asesinato del comandante de la policía en Valle de Santiago y los dos que se les dio muerte la semana pasada, pues, ya comienzan a llamar la atención del ejército, de la milicia, porque es una situación que se vuelve atípica cuando se convierten en ataques directos. No es lo mismo cuando son asesinados durante un operativo, durante un intercambio con grupos delincuenciales. Entonces, se habla de ataques directos y eso ya se vuelve algo atípico. No ocurría en Guanajuato con tanta frecuencia. Sí, así es. Muy atinado tu comentario en ese sentido, de que no es precisamente en refriegas o en un ataque contra... Sí, o sea, en alguna intervención. En acción. Exactamente. Y está la referencia, de acuerdo con un sondeo de zona franca, que son 10 los elementos de policía de los municipios que han sido privados de la vida en este año. Y se concentra, pues, son tres casos en Celaya, tres casos en León, que, digamos, pues, son los municipios con mayor número, pero como lo señalas, también ha habido municipios como Apaseo, como Valle de Santiago, como Unfort, donde se han registrado, pues, asesinatos en contra de policías, ¿no? Entonces, es una situación que llama la atención y vamos a ver también cuál es la respuesta, en este caso, de la autoridad, ¿no?, para atender estos casos. Correcto. Pues, vamos a atender a Alejandro Sandoval, más seguido por el programa. Yo creo que prácticamente vamos a inaugurar una sección, Alejandro, porque finalmente los índices delincuenciales, sobre todo la violencia, comienzan a tener ciertos matices y, pues, bueno, ahí estaremos haciendo la cobertura con los diferentes corresponsales que hay a lo largo del Estado, de que tienes una franca, tratando de hacer un monitoreo y de llevarle a usted la información de manera más concreta cómo se está acomodando el fenómeno de la violencia en Guanajuato y no solamente llevar los conteos que, pues, ya se vuelven insultantes, ¿no? Son vidas humanas las que se están perdiendo en este proceso de violencia y vamos a llevarlos, este... Trataremos de hacer los recuentos tratando de, precisamente, de velar cuáles son los antecedentes de las personas, cuál era su perfil y cuál fue el fenómeno y dónde se están concentrando los fenómenos de las ejecuciones en Guanajuato. Así es, Javier, y también, bueno, aquí cabe apuntar que, bueno, esta situación se ha señalado por parte de las autoridades como algo extraordinario y, pues, vamos a ver hasta dónde llega a ser extraordinario y ya no... Es decir, sí me explico, o sea, esa parte de que sí ya se va a quedar así la situación porque, pues, ya llevamos algunos meses con la misma... Bueno, con la tendencia incluso a la alta con respecto a esto y, pues, vamos a ver qué sucede, Javier. Sí, que lo extraordinario se vuelva la normalidad. Así es. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Vamos a mensajes. Regresamos.